Nuestra Iglesia Católica recuerda el día 28 de enero a Santo Tomás de Aquino, fraile de la Orden de Predicadores, la misma comunidad a la que pertenezco, por pura misericordia de Dios. La Orden Dominicana fue fundada por Santo Domingo de Guzmán a comienzos del siglo XIII, allá en el año 1216, es decir, que estamos ya no muy lejos de celebrar el octavo centenario de nuestra fundación. La Orden Dominicana, podemos decir, que nace en un campo de batalla. No tanto batalla de armas, no batalla de sangre, aunque también tenemos algunos mártires, sino más bien la batalla y la contienda de la palabra. En el sur de Francia, en torno a la ciudad de Tolosa, se habían instalado y habían tomado mucha fuerza algunos movimientos heréticos. Pescaban gente de las filas del catolicismo. Estaban, en cierta manera, desangrando el cuerpo de la Iglesia. La situación, en algunos sitios, era francamente desesperada. Incluso, algunos católicos, entre los cuales se recuerda a Simón de Montfort, creían que había que tomar las cosas directamente por las armas. Y por eso, hubo también contienda de armas y de sangre. Pero eso no fue lo que quiso Santo Domingo. Las armas de Domingo eran distintas. La oración, la penitencia, el estudio, la predicación. Finalmente, si lo que utilizan los herejes es sobre todo la palabra, entonces, el principal recurso para vencerlos en su terreno es una predicación bien asentada en la palabra de Dios, una predicación coherente con una vida religiosa y santa, y también una predicación colmada de verdad, colmada de buenos argumentos. Este aspecto, la unión del estudio, la predicación y el bien de las almas, fue precisamente lo que atrajo a un joven estudiante llamado Tomás, de la familia de los condes de Aquino. Tomás conoce la orden dominicana. Tomás no alcanza a conocer a Santo Domingo, por supuesto. Domingo murió en 1221 y Tomás nació en 1225. Pero Tomás sí pudo conocer el carisma de Domingo. Sí encontró en aquellos frailes que llevaban una vida pobre, sencilla, fraterna, sabia y santa. La familia de Tomás pudo encontrar en ellos un verdadero testimonio y también un llamado. Esto es lo que yo quiero ser. La familia de Tomás tenía planes distintos para él. Tratándose, evidentemente, de una cabeza privilegiada, tratándose de un hombre con un gran futuro. Si hubiera querido hacer una carrera eclesiástica, la familia pretendía asegurar a través de Tomás unos cuantos cargos importantes. Por ejemplo, en la familia benedictina, quizás en la muy famosa abadía de Montecasino. Tomás, en cambio, no tenía esa clase de apetito, de glorias mundanas. Su interés era distinto. Lo que había fascinado su corazón fue aquella combinación, aquella hermosa combinación que había brotado del corazón misionero y sabio de Domingo de Guzmán. Lo que fascinó a Tomás fue esa combinación de oración, estudio, predicación para la salvación de las almas. Y aplicó, entonces, lo mejor de sus fuerzas, especialmente de su talento intelectual, para esa misión de la orden dominicana. Las grandes obras de Tomás, especialmente la Suma contra Gentiles y, sobre todo, la Suma Teológica, son un verdadero homenaje al amor de Cristo. Son la manera como Tomás quiso hacer de los talentos que Dios le había dado una herramienta al servicio de toda la iglesia. Cada vez que abrimos sus obras, cada vez que descubrimos luz en sus escritos, estamos cerca del corazón de un hombre, fascinado por la palabra de Dios, enamorado del Evangelio de Jesucristo. Ese es Tomás de Aquino. Que su ejemplo y su palabra nos iluminen. Amén. Amén. Amén.